...entrega al ganador, un fuerte aplauso para Miguel Sarki, Fernando Hernández, Ernesto Urriera, Juan Marastegui, Miguel Varela... ...en esta categoría se decidió... ...a ella se le entrega la casaca que lo distingue de campeón de este torneo... ...que se disputó tres veces consecutivas acá en el parque del Quiroga... ¡Alleve, alleve! ...a la carrera muy disfrutada con Miguel Varela, empató 23 puntos cada uno, pero por mejor ubicación... ...Ferno Ernesto Urriera es el actual campeón... ¡Prendete arriba, arriba! Felicidades muchachos, muchísimas gracias por participar en este parecido marco de la Chesteril Díaz... Cristian Andino, de la provincia de San Juan... ...segundo, Gustavo Collado, de Mendoza... ...tercero, Fabián Reynoso... ...cuarto, Ariel Medina... ...quinto, Walter Yapura... ...o sexto, Ariel Mayera... ...acá el campeón... ...de esta categoría... ...Ariel Medina... ...su campeón quedó... ...las manos arriba... ...es que al todio... ...de la Kindern Promocionales B... ...Listo... ...Charlo Castillo... Listo, Adrián Ibañez, Chiresizo, Juvena Urquiza, Franco Paz, de la ferma. Milagro, por favor, muchachos. Es el campeón de este torneo. Ariel Medina, por favor. Primero, Nicolás Calimote, segundo, Franco Cata, Marco Camino, cuarto, quinto, Carlos Castillo, un poco, un sexto, Adrián Ibañez, séptimo, Rubén Urquiza, y octavo, Franco Paz. Ahí viene Marco. En el cuarto lugar. Ahí está Marco Canil, cuarto lugar. Ahí está uno más. Un fuerte, fuerte el aplauso, gran podio, gran podio de categoría profesional A y el I. Nico Calimote, Franco Hernández, Franco Cata, Marcos Canil, Rubén Urquiza, Chico Chico. Un fuerte aplauso, gran aplauso. Gracias. 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 Gracias.